Pianísimo es una oportunidad para tocar, para escuchar, para aprender a enseñar mejor y para encontrarnos. La Fundación Pianísimo tiene como misión reunir a los maestros de piano de la ciudad con el fin de crear espacios de capacitación para el gremio y crear material nuevo de enseñanza que se ajuste a las necesidades del medio. Pianísimo surge en el 2013 y es un conjunto de proyectos que he tenido en mente por mucho tiempo. Crea espacios de capacitación y de interacción entre los maestros, le da oportunidades a los jóvenes pianistas de fogearse para poder tener la preparación pre-profesional. A veces es muy difícil encontrar espacios que uno puede utilizar para sus interpretaciones y Pianísimo nos ha orientado esa oportunidad de estar fogeando el repertorio, de estar en contacto con el público. Comencé en el 2013 formando un grupo de estudio de pedagogía, que ahora es el grupo de pedagogía Pianísimo con mis estudiantes de la Universidad de Antioquia y de la Universidad de Afid para estudiar métodos de aprendizaje y crear una semilla de amor por la pedagogía del piano. Crear festivales, concursos, programas educativos y conciertos que motiven a los jóvenes pianistas y músicos en formación consolidar redes nacionales e internacionales para el intercambio académico, rescatar y difundir el repertorio nacional y formar público. En el 2015 viajamos con 15 estudiantes a la Universidad de Iowa en Estados Unidos durante dos semanas para que los estudiantes pudieran participar en este festival. Fue una experiencia muy enriquecedora pianísticamente, como docente puede aprender y en mi interpretación aportó muchísimas cosas. Hemos logrado a través de las series de concierto que los intérpretes sean cada vez más sólidos en el escenario, también que el público de ciudad se acerque a la música. El público ha crecido muchísimo, tenemos promedios de 70 personas por concierto de estudiantes que es realmente un logro importante. Los conciertos de estudiantes generalmente tienen un público más reducido, entonces pienso que esto ha sido muy positivo. Pianísimo es un punto de encuentro entre estudiantes de piano, profesores, personas inquietas por el piano y que brinda la oportunidad de escucharnos, de poner en común cómo estamos haciendo las cosas, de unificar un gremio. Inicié la serie de conciertos martes pianísimo para abrir un espacio para la formación de los jóvenes universitarios que se pudieran formar y preparar antes de volverse profesionales. Esa idea creció en otras series de conciertos como Encuentros con el Piano en la Biblioteca de la Universidad Bolivariana, ahora Sábados Pianísimo en el Museo Juan del Corral en Santa Fe de Antioquia y Jóvenes Pianísimo, que es una serie de conciertos para niños. Pianísimo no pierde de vista su objetivo, fomentar la cultura del piano en Medellín. Pianísimo no pierde de vista su objetivo, fomentar la cultura del piano en Medellín. Pianísimo no pierde de vista su objetivo, fomentar la cultura del piano en Medellín.